Como sea, tú eres mi princesa, la niña bonita que todos quisieran, la protagonista de mi novela. Porque tú eres la luz que ilumina mi camino en este mundo, la niña que me levanta si siento que me derrungo, la que me brinda amor y cariño de estos colores, la que hace que mientras pasa el tiempo más yo me enamore. Y me brinda amor y cariño de estos colores.